¿Qué? ¿Cómo va eso? Ya se nos está pasando la resaquilla, a estas horas ya debería, ¿eh? Si no es que os lo habéis pasado muy bien. Ahora sí que sí, feliz año 2021, que nos lo hemos dicho mucho por comentarios, pero así, en pantalla, en la cámara, todavía no os lo había podido decir. Así que que disfrutéis de un año más que se nos viene encima, no sabemos cómo, nunca se sabe. Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí. Como ya sabéis, este vídeo lo quería subir antes de 2021, pero si habéis sido testigos de los últimos vídeos que he subido en el canal, sabréis que he tenido problemas técnicos, pero nada que no se pueda arreglar. En el vídeo de hoy vengo a traeros productos que para mí han sido la creme de la creme de 2020, productos que a lo mejor yo he descubierto ese año, pero que para mí han sido lo que he ido usando y usando y usando durante estos 12 meses y que cuando ya se me ha acabado alguno lo he vuelto a reponer. Así que os enseño los productos que a mí mejor me han ido de todos y no es que lo haya comprado o me guste ya, es que los he comparado con otros, los han desbancado y estos son como los que están ahora aquí arriba. No sé si alguno se quedará así para el año que viene, seguiré probando cosas y seguiré trayendo todo lo que pueda de novedades, seguiré investigando, experimentando y muchas cosas más acabadas en Ando. Y os traigo un poco un remix de todo, hay tanto skin care como maquillaje, porque sé que como público tenéis unas preferencias u otras, así que hago un poco poti poti y os lo presento para que sepáis cuáles son mis preferencias. No sabéis cuánto me ha costado reunir solo 10 productos, quería hacer solo un top 10, porque si os empiezo a enseñar todas las cosas que tengo, lo que me gusta y lo que no me gusta, el vídeo se acaba convirtiendo en un vídeo de como productos terminados y no ese es el objetivo. El objetivo es enseñaros lo mejor, lo que he comprado y cada euro que ha costado el producto ha valido la pena. La verdad es que tenía muchas cosas que se han quedado fuera, pero estoy muy contento con lo que he elegido, es más, son cosas que muchas veces me habéis visto recomendároslas en el canal. No me guardo secretos, yo todos los voy enseñando, pero ahora hacemos como un poco resumen, o sea, había algo que no habíais visto, o sea, alguien nuevo, que por cierto, bienvenidos, somos 495. Estamos a 5 suscriptores de los 500 y estoy muy contento porque aunque no haya conseguido el objetivo mío que era llegar a 500 antes de que cambiara el año, sí que hemos pasado las 4.000 horas de visualización de todos los vídeos de GK Makeup y eso os lo debo gracias a todos los que me seguís, tanto del primer vídeo como del segundo como del tercero, los que os habéis ido incorporando, e incluso tú que estás viendo este vídeo y que seguramente te vas a suscribir al canal, así que suscríbete al canal porque qué locura sería no estarlo. Vamos a empezar, no quiero hacerlo en un orden en concreto, sí quiero ir alternando un poco skin con maquillaje y el primero que se me viene es este, del que os he dicho muchas veces que os iba a hablar en un vídeo, en un vídeo un poco más en concreto. Pero dentro de todo, este año me he hecho muy amiguito de la empresa CeraVe. Yo tengo estos productos de aquí, que son unos limpiadores, que sé que parece fuerte la frase de me han cambiado la vida, pero me han cambiado la vida o me han cambiado el concepto que yo tenía de una rutina facial. Al incorporarlos mi piel ha mejorado muchísimo. También es cierto, y no nos podemos engañar, que yo no tengo una piel demasiado problemática. Nunca lo he tenido, ni siquiera en la adolescencia he sido un chico con demasiado acné ni demasiados problemas de nada. Lo único que le pasa a mi piel es que de vez en cuando pues tengo esa especie de oleosidad porque mi piel es mixta-grasa y cuando le apetece pues es más mixta, cuando le apetece es más grasa. Esto va como va. Pero desde que uso estos productos ya el aspecto de mi piel. Yo cuando me ducho me enganché un cristalito de estos que venden en Ikea, que tiene por detrás como dos dientitas de pegamento. Y lo engancho allí siempre que me hago la rutina, pues me gusta hacerlo allí dentro de la ducha. Y la verdad es que la piel me la he notado muchísimo. Yo no sé qué llevar a esto. Bueno, sí que lo sé. Lo pone aquí. En realidad, qué tontico soy. Entre otras cosas, en una empresa creada creo que por dermatólogos, que le dieron caña al tema de las ceramidas para aplicarlas en la piel. Entonces, Cerave tiene como muchos productos de muchas gamas. Esta, por ejemplo, es para piel de normal a seca. Y dirás, pero no acabas de decir que tiene la piel mixta grasa. Sí. Y también he probado el de piel mixta grasa. Pero me gusta más la textura de estos. Estos son una textura lechosa. Es un gel de estos como de leche. Y el que está destinado a la piel grasa tiene una textura que es más gel también, pero es jabonoso. Hace jabón y cosa que hay mucha gente que prefiere que le haga jamón porque cree que así le actúa más. Y gente que con esto ya nos sentimos muy bien y muy confortables. Y así es. Entre otras cosas, está este limpiador hidratante. Dice que limpia e hidrata respetando la barrera protectora de la piel, del rostro y cuerpo, que lleva tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Además dice que no lleva perfume. Puede que no lo lleve, pero sí que tiene un ligero aroma de fondo que es como muy característico para mí de Cerave. Lo tenéis en diferentes tamaños. Es un producto que realmente para ser un limpiador no me parece demasiado caro y podéis elegirlo. Aparte de estos dos hay uno más pequeñito y aparte de este grande hay uno que es gigantesco que yo creo que es para todo el año. Te lo compras hoy, 1 de enero. Yo creo que te dura hasta el 1 de enero de 2022 ya. Cosa que a nivel ambiental es bueno porque así no generamos tantos plásticos con tantos potes. Yo ahora cuando acabe estos dos me lo plantearé. Si voy probando otros me compraré el grande para en un único pote tener como el producto casi para todo el año y de vez en cuando me gusta ir alternándolo con otros limpiadores para ver si hay alguno que me gusta más, que me roba el corazón. Pero de momento nadie ha desbancado esto y ya sabéis, porque lo veis en el canal, que muchas cajas han venido limpiadores y veis que no están por aquí. Así que por algo será. ¡Viva Cerave! Por cierto, antes de cambiar de producto quería recordaros que además, cosa añadida, también me veo un muy buen resultado en la piel porque este para mí es el paso 2 de la limpieza. Es decir, primero lo hago con un desmaquillante o limpiador en aceite y luego utilizo esto a modo de desmaquillante o limpiador en formato jabón. Aunque no sea jabón, ya me entendéis. Es el segundo paso para retirar toda la parte de aceite. Por cierto, ahora que estaba pensando, es 1 de enero y os he estado cuando me he despertado. Hoy, bueno, no os voy a dar muchos detalles de la noche. Porque creo que tampoco merece la pena. Pero me he despertado a las 5 de la tarde. Quería hacer este vídeo con luz natural, pero ya veis que estoy con luz artificial dentro de casa. Además, la imagen esta me hace mucha gracia que hoy saque un vídeo en el sofá, aquí, como en otro set. Porque así es como empecé en el canal, grabando vídeos del sofá. Bueno, en verdad, los empecé grabando en mi habitación en casa de mi madre. Pero después pasé al sofá y es como, mmm, vuelves atrás, pero me gusta más el formato mesa. Y en estos últimos dos vídeos que he subido me ha gustado mucho más cómo se ha visto la imagen desde la ventana. Así que volveré ahí hasta que me llegue algo. Vale, pues por ir combinando, ahora voy a pasaros a hablar de un producto de maquillaje. Que es este corrector de aquí. Es el Magic Star de Jeffree Star. Y yo no las tenía mucho, muchas con este producto. Porque yo creo que por la imagen que transmite Jeffree Star. Jeffree Star es un influencer, un youtuber americano, se ve que multimillonario parece ser. Y lanzó, lanza él de vez en cuando, ediciones de maquillaje. Él tiene, entre muchas otras cosas, unas paletas muy famosas. Saca correctores como este, que el packaging pues te enamora. Y no las tenía dudas por eso. Porque pensaba que era un poco todo como postureo, un poco fanatismo al hecho de los productos. Pero entre que las paletas están saliendo bastante bien la mayoría. Pigmentan muy bien, parece que el producto está bien. No son productos demasiado baratos, pero tampoco demasiado caros. Este corrector, por ejemplo, contiene 3,4 mil litros. Contiene 4,3 mil litros, que no parece mucho. Pero es que cunde muchísimos más en sus explicaciones. Que si alguien las consigue leer es porque tiene una vista de lince. Dice que tiene tanto pigmento que es capaz incluso de borrar o de cubrir tatuajes. Entonces yo con esto, con dos puntitos en el lagrimal, tengo más que suficiente. Yo lo llevo aplicado hoy. También os tengo que decir, igual que con el tema de la piel, que con las ojeras no es una parte del maquillaje donde tenga mucho problema para cubrir. Pero me gusta, me ha gustado. Creo que tengo que cambiar el tono porque me queda un pelín blanco. Este es el C13. Me lo voy a subir un pelín para que se parezca más a mi base. Porque como ya os dije, a mí lo que me gusta de los correctores es cubrir la ojera. No aclararla, que es lo que estoy consiguiendo con un corrector de uno o dos o tres tonos un poquito más claros que mi base. Así que que sepáis que es muy cubriente. No deja la zona nada seca. No me la noto seca cuando la aplico. Y además después utilizo polvos para sellar y se llevan genial. Así que la verdad es que yo siempre he sido muy fan de Tarte. Pero este año he utilizado mucho más este que el de Tarte. Pero el de Tarte jamás va a salir de mi bagul de maquillaje. Lo que pasa que ya os lo he enseñado por aquí. Y creo que es un corrector que quien no lo conozca es porque no está vinculado al mundo del maquillaje. Pero el corrector de Tarte es Dios. Uno de los mejores correctores yo creo que en el mundo. Volvemos a Skincare. Casi hacemos un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y es imposible que hablando de Skincare no aparezca la marca de Ordinary. Este producto me ha costado encontrarlo años y años y años. ¿Qué pasa? Que cuando lo encontré... Pues sí, me cogí tres. Para que no nos vamos a engañar. Este es el segundo bote. Lo llevo por aquí y me queda uno. Y bien que hice porque el otro día empecé a googlear a ver cómo estábamos de almacén. Sí va a encontrar. Maquillaje, Aprimor, Druni... Todas las plataformas donde se vende este producto. Incluso creo que ASOS, Look Fantastic me parece que lo ha llegado a tener en algún momento. No está en ningún sitio. Entonces yo cuando lo encuentro pues es como que el almacén en vez de tenerlo en estas plataformas lo tengo en mi habitación. Y ya está. Y así siempre lo tengo. Y me da miedo acabarme este y acabarme el bote que viene sin que antes repongan porque es como... Por favor, no sé qué le pasa a esta marca. Hace como muy pocas unidades, la pende y luego ya se toma una vacación. Es que, bueno, no está mal, pero... En fin, me encanta. Es el de Ordinary. El Glicoletacetal 7% Tonic Solution es un tónico exfoliante pero que tiene la capacidad de que lo podamos utilizar a diario. Así que es un tónico que yo utilizo y que también es un descubrimiento para mí que no sabía hasta ahora. Con este tónico lo que consigo es exfoliar la piel de forma química sin que los exfoliantes físicos, estos que tienen granulitos, que no os los aconsejo para nada ni jamás en el canal voy a sacar un exfoliante que enseñaros y deciros ¡Ay, qué bien! Un exfoliante físico. Entonces yo con esto pues exfolio la piel, tiene la capacidad de eliminar células muertas, limpiar más los pelos en profundidad y además te da un brillo como muy especial. Sí que es verdad que, sobre todo cuando lo empecé a utilizar, me creaba una ligera picazón porque está trabajando, está reaccionando con la piel pero la verdad es que luego la sensación que deja es muy agradable y el brillito, sobre todo. Tiene como, te deja como un halo de luz mágica, como que piel más saludable, te has despertado con muy buena cara hoy. Este producto es. Esto no es ninguna sorpresa, os he hablado prácticamente en cada vídeo del que me he maquillado y os estoy hablando de los polvos Close Up de NABLA. Unos polvos translúcidos que bueno, en esta gama en concreto que tiene creo que tres tonos, uno más clarito que este, el medio y uno más oscuro, son unos polvos translúcidos con un poquito de color, por eso lo de los tonos que os hablaba, que son unos polvos muy finos, muy agradables de aplicar y que me difuminan la zona que da gusto, o sea, me encantan. No hay unos polvos translúcidos o con color que me hayan funcionado mejor, me deja la zona como super efecto Photoshop, super blur y yo le agradezco que no sean unos polvos muy pesados porque a mí, dependiendo de qué polvo, sobre todo en la zona de la ojera, se me craquea demasiado el maquillaje o en la nariz, se me craquea y salir así ya con la cara como rota, pues no es plato de buen gusto para nadie. Vamos otra vez a Skincare y vamos un momento también a CeraVe, porque este producto que aunque no puedo deciros, lo voy a poner aquí un poco como un KitKat, ¿vale? Porque no puedo deciros que sea un producto increíble todavía, pero me está gustando mogollón. También es de CeraVe, como os decía, y es el Facial Moisturizing Lotion. Es una crema hidratante de día que lo que más me gusta de esta crema es que lleva fractores de protección 25. ¿Eso significa que con esto me voy a la playa? No. Pero para el día a día y las personas que tenemos esa pereza, o que todavía no estamos acostumbrados, como os aconsejo mucho aquí en el canal, que es después de vuestra crema hidratante, en vuestra rutina facial diaria de mañana, os apliquéis como último paso un proyecto solar, pues con este es como que ya tenemos todo en uno. Y me gusta por eso, porque me hace saltarme un paso, sobre todo es un poco emergencia, cuando no tengo mucho tiempo voy a ello. Y es una crema que se puede utilizar día y noche. La textura es súper ligera, con un pan sale ya bastante, así que voy a hacer solo un poquito de presión. La textura es súper ligera y el olor es muy agradable, no es nada pegajosa, se absorbe en un momento. Vamos, que con esto tienes para... Con esto tienes para ese momento de nada de pesadez. Es que no es enganchosa ni no es nada desagradable, al revés. Es un producto que apetece aplicar, es más, lo estoy utilizando un montón, prácticamente a diario. Es una crema que también lleva tres ceráminas esenciales, niacinamida y ácido hialurónico. Entonces, ¿cómo vamos a decir que esto es un producto que puede estar mal? Es también para pieles normales a secas, pero yo siendo mixta grasa, también me funciona muy bien y no me engrasa demasiado. Es un producto que podría utilizar mañana y noche perfectamente. Pero por la noche veo un poco tontería utilizar un producto que tenga factor de protección solar. Bueno, ya está, lo tienes puesto y no te hace nada. Pero para eso prefiero dejarla solo por mañanas y combinarmelas con algunas de las otras cremas que ya tengo. Pero, como también quería sacaros esta, es la que me estoy aplicando de noche, es la de Clinique. También os he hablado de ella muchísimo. Yo lo tengo en este tamañito pequeño porque me han venido en cajas. Que gracias al destino me han venido tres diferentes, o tres calendarios o tres cajas, no recuerdo. Así que este es mi segundo botecito. El primero ya lo he terminado y con mucho gusto porque es una crema que es increíblemente ligera. A ver, no os quiero decir ligera porque en realidad cuando te la aplicas, que es en esta textura en plan efecto como gel. Así, esa babosilla que ya sabéis que a mí me gusta. Que tiene como un poco de cuerpo, es que no sé cómo deciroslo. Así como un poco más gruesa. Cuando tú te la aplicas notas esa barrera extra que te estás aplicando. Y eso me gusta muchísimo porque además es una barrera que no es oleosa. Es una barrera que se seca y cuando se seca tu piel está perfecta. Me encanta. Todavía no me he comprado ninguna después de estas porque todavía no las he podido gastar. Pero estoy seguro que si acá llego a acabar esta y las otras les doy ya una salida. Es muy posible que me la compre de mi propio bolsillo como se entiende. En plan, yendo a tienda y comprándome Clinique. Una de las cosas que no quería poner en esta lista, pero que creo que es evidente, son los calendarios de Adviento. Entonces, calendarios de Adviento y cajas de suscripción para mí es uno de los mejores productos también que he descubierto durante este año 2020. Y por los que me he aficionado muchísimo y voy a seguir ahí, pico pala, pico pala, pico pala, pico pala. Porque creo que tienen muchas ventajas. Y sobre todo por temas como estos. Algunos de los productos que hay aquí los he conseguido gracias a cajas y a calendarios de Adviento. Sin ir más lejos, la crema que acabamos de ver. Yo, si esta crema no me viene en un regalo de estos, no es una crema a la que voy a la perfumería y digo, a ver, ponme una crema para probar. Porque eso es muy complicado. O sea, te puedes gastar un dinero que al final no vas a amortizar bien o no se va a adaptar a tus necesidades. Entonces, por pequeño que sea que tenga que puedas probarlo, a mí estas cosas me encantan. Así que, si os muevan las cajas, las cajas de suscripción o las cajas que van saliendo así sueltas como la de ASOS, sabéis que en el canal tenéis muchas reseñas mías. Y que vais a seguir teniendo porque son de los vídeos que más me gustan hacer y los que mejor apoyo tienen en el canal. Cosa que también agradezco. Y no sé si os lo acabo de contar lo de ASOS porque muchas veces me voy por las ramas. Admiro vuestra paciencia conmigo, de verdad. Pero os decía que de ASOS he estado esta mañana buscando a ver si la caja estaba o no. Todavía no la han puesto. Y decían que salía a la venta el 1 de enero. O sea, no sabemos ni siquiera si la vamos a conseguir en España porque con la última ya sabemos lo que pasó. Que nos cerraron un poco la puerta. Y esta caja no tenía nada mala pinta. Cuando acabe de grabar este vídeo me voy a volver a ver mi vídeo para recordar que había. Porque es que ni me acuerdo, pero creo que tenía la sensación de que me la iba a comprar. Os dejo ese vídeo por aquí también, en el link, para que lo podáis ver. Y recordemos juntos qué es lo que contenía porque se me olvidó. Volvemos a maquillaje. Bases de maquillaje. Sé que no las están utilizando demasiado este año. Bueno, que de 12 meses que hemos tenido las podemos haber utilizado. Enero, febrero, marzo, abril. Pero luego entre estar en casa y después mascarillas. Sé que para vosotros y para vosotras es un poco en gorros maquillaros. Para mí también. Mi base de este año favorita es esta. La Conceal and Hydrate de Revolution. Que es con la que os decía en el vídeo anterior. Que quiero comparar con la nueva versión que ha salido de Conceal and Glow. Porque el Hydrate y el Glow para mí es una cosa que están un poco ahí, ahí. No le veo mucha diferencia a lo que el producto creo que puede llegar a hacer. Pero por eso mismo me tiene un poco perturbado y quiero saber cuál es la diferencia. O si es simplemente una estrategia de marketing para sacar otra vez otro producto que parezca nuevo. Y vayamos a picar por él. No sé por qué, porque esta vez es muy buena. Yo la tengo en el tono F8. Igual que la Conceal and Define, que es la anterior. Y la misma que me he comprado. Espero que los tonos estén un poco cogiditos en la mano en eso. Y me gusta porque el tono es muy acertado. El efecto este como más iluminado de la piel lo consigue. Bueno, sin mirar esto de aquí, es la base que llevo hoy. Y es una base que me gusta muchísimo cómo le sienta a mi piel. Sobre todo lo que os digo, el tono. Aunque algunas veces debería aclararla solo un pelín. Pero me gusta muchísimo. Me gusta la fórmula, me gusta cómo huele, me gusta cómo cunde. Con un par de pumps es suficiente para cubrirte todo y te sobra. Así que, además, creo que no trae demasiado. ¿Veis? No es como las bases normales que suelen traer 30 mililitros. Y no estoy hablando de las de alta gama. Muchas bases low cost traen también 30 mililitros o 35. Esta trae solo 23. Pero bueno, se lo vamos a perdonar porque me parece un buen producto. Y la he estado utilizando mucho. Siempre que he querido utilizar una base de maquillaje low cost, así como para el día a día, no para algo súper mega especial. Me he acudido a ella sin pensarlo. Volviendo a Ordinary y volviendo a la skincare también, os tengo que enseñar este producto, que para mí ha sido un descubrimiento súper ultra mega top. Es un contorno de ojos, así, liquidito, sin formato crema. Es un formato serum totalmente. Y es del Caffeine Solution 5%. ¿Por qué me gusta? Me gusta porque el tema del aplicador, que ya sea así de higiénico, con pipeta, pues ya me va bien. Porque tú te aplicas una gotita para una, otra gotita para... Bueno, no la voy a sacar para no gastar el producto a lo tonto. Pero con una gotita tienes más que suficiente para uno de los dos contornos del ojo. La solución es increíblemente ligera. No es agua, pero tampoco es demasiado ese serum de ácido hialurónico que te deja ese efecto babilla. Es como un intermedio entre una textura y la otra. Me gusta muchísimo. Te da el efecto ese un poco, un poco, ¿eh? No nos flipemos. Un poquito de lifting te ayuda a abrir la mirada y le da ese chute de cafeína que tu piel de contorno, cuando se lo aplicas, te dice... ¡Yas, yas, yas! Trae bastante producto para hacer un contorno de ojos, porque vienen 30 mililitros a diferencia de la base de maquillaje. Y yo tengo dos. Uno que me compré por mí mismo para probar el producto y porque de ordinario tuve una época que es que cada cosa que salía quería probarla para saber que he probado todos los productos de la marca y cuando salió esto fue uno de los que dije este aquí y esta acá. O sea, con estos dos productos no puedo no vivir. No puedo no vivir. Sin estos productos no puedo vivir. Y tengo otro que me está esperando, que me vino en un calendario de adviento. Creo que es el de ASOS. Y yo agradecido, porque así ya no me lo tengo que comprar. Ve lo bien que va el calendario de adviento, ni que sea para reponer. Bien. Iluminadores. Y vas a decir, iluminadores, ya, no lo dejas para el final como plato fuerte. Sí, me gustaría, pero es que tengo dos productos, o tres productos finales, que es que me gustan muchísimo también. Y era un poco como, vamos a acabar maquillaje y vamos a por ello, que están así un híbrido también entre maquillaje y no maquillaje. Como iluminadores favoritos de este año y en formato low cost me quedo con estos dos de HIN. O sea, estos iluminadores tienen una potencia y lo que más me sorprende de ellos es el precio que tienen. Yo sé que salen a diario o cada semana muchos iluminadores, muchos formatos, en muchos tonos diferentes. Y creo que ha llegado el momento, antes no, porque era menos común y hasta que han encontrado la fórmula perfecta, han sacado mil versiones, de que los iluminadores, hay algunos que no estaban muy allá. Pero como vimos en mi vídeo anterior, de probando productos nuevos, yo pondría la mano en el fuego de que ya han encontrado una fórmula tan perfecta, que ya saben que los iluminadores van a salir bien sí o sí. Solo tienen que tener cuidado con la cantidad de shimmer que le ponen o el tono que se les vaya mucho de las manos. Pero las fórmulas ya, casi todos los iluminadores ya funcionan bien. Tengo estos dos. Que uno, este de aquí, es el tono 205 Creamy Glow y este es el 204 Gold Glow. En realidad me gusta más este, aunque hoy me he aplicado este. Y con los iluminadores no hay que decir nada, solo hay que verlos. O sea, no puede tener una luz más bonita ni un precio más increíble. No cuestan ni 4 euros cada uno. Y traen muchísimo, 7,5 gramazos de producto. Me parecen unos descubrimientos que, por el precio que tienen, deberían estar en la casa de todo el mundo. Hay como un básico, al lado de las botellas de agua. Pero si te gusta más este, ¿por qué te has puesto este? Pues como me gusta más este y lo utilizo mucho, quería empezar a darle ya este, porque este me está empezando a coger la forma esta para abajo de cuando coges producto y este todavía está bastante nuevecito. Y como para vídeo, pues ya me va bien utilizar este porque no se ve demasiado fuera de lo normal. Los dos a mi piel o a mi tono de piel me quedan bien, pero no sé por qué este lo veo como más natural sin que me aclare, digamos, el fondo. Que tampoco lo hace, es que la verdad es que son... No tengo ninguna queja, no tengo ninguna queja. Y ahora me voy a quitar encima una cosa que es como skin, digamos, y así me quedo con dos productos que son híbridos entre skin care y maquillaje. Lash, que además, uy, ha caído para abajo porque yo normalmente los productos que vienen contrapon así, aunque quede la mitad, ya los pongo así para que vaya cayendo todo y la parte de arriba ya se vaya ocurriendo. Me encanta Lash. Yo no sé si tenéis la oportunidad, la suerte, el privilegio, llamarlo como queráis, de tener una tienda de Lash cerca donde podáis oler los productos. Yo sé que ellos tienen web y que podéis entrar, podéis ver todas sus variedades, podéis ver lo comprometidos que están con el medio ambiente, cómo hacen la reutilización de los productos, que la caducidad siempre sale, cuándo se hizo el producto, en qué momento es mejor que lo acabes de consumir. Que, por cierto, me dice que esto lo consuma desde el 19 de febrero de 2021. Pues le daré caña porque es un producto que me gusta tanto que es como ese producto que cuando tenemos de maquillaje o de skin care que es así un poco más carillo, ¿no? Que es más carito y lo utiliza para momentos específicos. Me pasa con este gel. Lo utilizo un día que, yo qué sé, sé que voy a quedar con alguien de una manera más especial, sé que ese día necesito yo mismo sentirme un poquito mejor y he tenido un día largo y necesito estos aromas y esta textura de la piel. Me encanta. Tienen también diferentes tamaños. Hay uno más chiquitito que este y uno mucho más grande. No es un producto barato. Creo que este tamaño en concreto me costó unos 18 euros y me costó muchísimo de encontrar. Tenéis mil gamas, tenéis mil olores, pero yo me quedo con esta porque por mis preferencias, que soy dulzón a morir, que me encantan los aromas dulces, emparagosos de pasteles, de plátanos. Justo este se llama nana y tiene olor a banana. Y es un olor... Es que te lo comes. Es que hueles a pastel de banana allá donde vayas. Y además es un olor que no se va... A ver, no es un olor a perfume, que te va a ir perfumando allá donde vayas. No te conviertes en un ambientador humano por llevarlo, pero te dura la piel mucho tiempo. De todos los gels que he tenido, si queréis hablamos de Molton Brown, si queréis hablamos de Rituals, que son dos olores que también perduran bastante la piel. Este para mí, incluso un poco más. Me encanta. Me gusta muchísimo y me encantaría reponerlo. No me queda demasiado. El nana iba a ser una versión limitada, pero tuvo tanto éxito en las ventas que lo han dejado de lineal fijo. Y claro, es complicado comprarte un gel de 18 euros. Yo lo sé. Pero este en concreto es un poco un gel capricho. Me gusta. Lo repondría. Y cuando acabe febrero, te intentaré acabar antes de que llegue febrero para hacerte caso mi niño. Y después te ven el otro vez conmigo. Te voy a buscar. Siempre te buscaré. Vamos a por los híbridos. Y tampoco me parece un híbrido porque el producto que os enseño a continuación no tiene ningún efecto como positivo. Tampoco negativo, pero ningún efecto beneficioso para la piel en cuanto a tratamiento. Pero sí en cuanto a maquillajes, que por eso os digo que es un híbrido. Bueno, os lo quiero enseñar ya porque para mí ha sido un descubrimiento. Lo descubrí en la pandemia y me fue muy bien. Fui a por este producto, entre otras cosas, porque fue una época en la que empecé a interesarme más por todo el tema de que os hablo siempre de la protección solar. Leí un artículo en el que decían que este había sido uno de los productos más vendidos en Reino Unido porque sabéis que allí tienen un problema con el sol y es que básicamente no tienen o que pueden ver el sol dos semanas al año. A ver, tampoco quiero... No quiero ni ponerme exagerado ni frivolizar porque realmente no lo sé. Es lo que ponía en el artículo. Yo no sé lo que estaba... Si lo estaban exagerando para vender más el producto o qué. Es más, sí que hay gente que me seguís desde Reino Unido o desde a cercanías así que sí es cierto no ponerme algo por aquí abajo pero a lo que se refería el artículo es que para toda esa gente que no podía, no tenía el privilegio de poder tomar el sol o las condiciones no lo permitían por la zona en la que está Gran Bretaña y por el clima que hay allí este producto se había vendido mucho. Son unas gotas de la empresa San Moritz Advanced Pro Formula que son las Radiant Glow. Ya me habéis visto en otros calendarios y en otras cajas que venían productos muy parecidos que también se llamaban Radiant Glow o Glancing Glow que todavía no los he probado pero sé que van un poco en la línea de este producto. Con este producto no vas a conseguir maquillarte, broncearte que sea un bronceado de estos que después te lo aplicas, te bronceas y al quitártelo se te va. Eso por una parte. Tampoco es un producto que vaya a beneficiar como os decía antes la piel. No por ponértelo ni vas a estar más hidratado ni vas a estar protegido del sol. Esto es muy importante. Más incluso que lo de que con un lavado no se te va. Lo digo porque es un producto muy estético y no porque tenga la forma, la pipeta como que parezca un poco más de farmacia. Es más, yo me lo compré en una farmacia online. Os vayáis a pensar que esto protege. No protege una leche. Es más, no lo pone en ningún sitio que tenga factor de protección pero es que tampoco tiene la intención de hacerlo. Es un producto que viene de Reino Unido y lo único que hace es gradualmente broncearte. En las instrucciones ellos dicen que apliques de 3 a 6 gotas mezcladas con tu crema hidratante. Yo lo que hacía era aplicarme la crema hidratante en la palma de la mano y una vez esta abrirla un poco y estas gotas aplicar de 3 a 6 que normalmente al principio ponía 4 y media, 5 para ver cómo iba porque a ver si me iba a poner 6 y va a aparecer de repente Donald Trump. Entonces empiezas a mezclarlo y una vez tienes hecha tu fórmula pues empiezas a aplicártelo como una crema hidratante normal y corriente. Como siempre tenéis que tener cuidado también pues con el tema del cuello lo tendréis que bajar un poco y como todos los bronceadores o autobronceadores aconsejan limpiarte las manos inmediatamente después de aplicártela porque a la que se empieza a secar ya empieza el proceso de oxidación. Es un producto que realmente de todos los bronceadores que he probado que no han sido muchísimos pero tampoco han sido pocos es el efecto más natural que he encontrado. Sí que es verdad que va a ser más natural si aplicas 3 gotas diarias que 6 de golpe y cada día 6 porque yo he llegado a un momento en que me he visto demasiado y ese día pues no me he puesto para que fuera bajando el bronceado y al siguiente día pues volver un poco a la rutina. pero de verdad me ha gustado un montón debería volver a hacerlo sobre todo ahora que me estoy viendo más perdiducho estos días y creo que es un buen producto sobre todo para utilizar en esta época de otoño e invierno donde todavía hay sol pero no tanto pero va bajando el moreno pero porque no es ningún producto que sea malo para la piel tampoco bueno es estético se ve un tono agradable de ver así que me gusta mucho mucho muchísimo viene en 15.000 litros y por último y cómo iba a faltar aquí si es que esto sé que es lo que es menos sorpresa de todo yo lo sé pero es que tenía que salir Origins una marca que este 2021 me he propuesto ir bicheando más de cerca este en concreto es el Origins de la gama Ginseng el SPF 40 Energy Boost Tinted Most Riser es una crema hidratante que tiene factor de protección 40 y además tiene tono es decir no te va o sea no intentéis utilizar esto como una base de maquillaje porque es que no me va a servir bueno a lo mejor sí no lo creo porque es muy sutil a mí por ejemplo que me gustan las bases de maquillaje como os dije ahí con cobertura con pigmento con potencia esto prácticamente no hace nada pero es que para no hacer nada yo me enamoré de este producto al aplicármelo en el primer día os voy a insertar un clip aquí en el que salgo aplicándomelo donde el otro día me lo apliqué ya pensando que este vídeo tenía que salir para que veáis un poco lo que consigue no es una cobertura alta pero ni media y ni siquiera ni baja no sé qué es lo que hace este producto sí que no sé qué es lo que hace lo que yo siento es que me unifica muy bien que me siento la piel súper hidratada que el aroma y la sensación al aplicarla es maravillosa es increíble es un momento como tan especial me gusta muchísimo y sobre todo lo que más me gusta de todo es que me unifica el tono pero es que o sea es imperceptible quiero decir me unifica el tono pero no se ve que estés ni maquillado ni que lleves algo simplemente ¿sabéis ese día en los que te levantas con el guapo subió? en plan incluso la gente puede llegar a decírtelo no sé si es por a lo mejor el tono de la piel que se le ve más descansada se le ve más luminosa que te dicen hoy vas con el guapo subió pues me siento un producto guapo subió cuando me lo aplico me veo natural sin maquillar y verme natural yo esto es mérito para darle un Goya un Emmy o un Oscar y después pues partes tan importantes como que es una crema hidratante al fin y al cabo y que tiene factor 40 o sea recordemos que esta tiene factor 25 esta 40 evidentemente el precio no tiene nada que ver ni la sensación ni nada son productos completamente diferentes para mí porque este pues de estos productos como os he dicho el Ash que acudo a él a un día un poco más especial o algo que en el que me tenga que sentir más seguro y que sea más importante productazo me gusta muchísimo y con este producto os digo que voy a caer ahora que se me acabe lo estoy utilizando también en cuantagotas de pensar que si el formato es este voy por aquí o sea lo estoy utilizando poquísimo porque lo que os digo solo es como como cuando te pone joyas que las joyas no te las pones a diario bueno yo ni a diario ni nunca pero como se entiende el momento de ponerte joyas que es para un día especial está mi joya porque es una joya de verdad viene en 50 mililitros y yo esto me lo encontré en una caja de no de suscripción en una caja de lo mejor de lo mejor de look fantastic gracias porque gracias a ello he conocido el producto me ha encantado y sé que no es un producto barato igual que las bases que tengo de alta gama igual que los iluminadores que tengo de alta gama no son productos baratos pero valen cada euro que inviertes entonces digo si a Origins y gracias a esto han abierto aquí una brecha a que me interese por la marca porque es un productazo no sé si tenéis la opción de poder comprarlo de poder probarlo ojalá podáis encontrar una versión a lo mejor un poco más chiquitita un poco más asequible pero tener cuidado porque sé que como lo probéis muy posible que os enamoreis porque yo lo estoy y ya está esos son todos los productos que os tenía que enseñar hasta ahí he podido quería hacer solo estos 10 quería que fuesen 10 y bien explicados y que hubierais productos que para mí son de calidad que para mí son futuras reposiciones cuando se acaben y que voy a contar con ellos este 2021 a las puertas de que ningún de que ningún otro producto los desbanque que esto es una cosa que quiero hacer durante este año ya sabéis que yo en Youtube me incorporé en abril así que en abril cumpliré un año un año de canal así que a ver ya tenemos algo especial supongo y a pensar en cositas guays y es lo que quiero hacer un poco este año a modo de prueba todos estos productos van a seguir en mi estantería de favoritísimos y si encontrás algún producto que fuera un versus lo que me parece importante y guay de esto es que a final de año o casi cuando esté acabando el año pueda comparar este vídeo de hoy con el vídeo de entonces a ver si algún producto que ha mejorado algún producto que ha empeorado porque ya sabéis que a veces durante la vida de los productos les cambian fórmulas cambian lo que sea olores y cualquier tontería que cambien a veces hace que el producto deje de gustarte por completo entonces yo evidentemente que pido que no vayan a peor o que por ir de espléndidos o de instains de repente nos cambien cosas que nos gustan pero me apetece mucho comprar y ver si los productos van a mejor o productos sobre todo que esto me gustaría mucho que hace lo mismo pero por un precio mucho más bajo y hoy ya estamos no sé cuándo nos vamos a ver creo que nos podemos llegar a ver o el día que me llegue la cajita de Look Fantastic o el día que me llegue la cajita de Asos si la consigo comprar que por cierto para que os pueda avisar ya que en el vídeo de hoy no os puedo avisar porque no sé dónde está esta caja todavía no la han puesto a una venta para que estemos en contacto sígueme por aquí por redes sociales suscríbete al canal también si no lo estás porque qué locura sería esta y activa esta campanita para que si de repente sale alguna novedad o algo YouTube te avise siempre que subo vídeo haga algún vídeo flash así de algo que no estemos esperando y os decía lo de Instagram porque por ahí yo subo una foto diciendo ya en plan ya está la venta ya la podéis comprar o ya podéis ir a bichear como os he dicho ahora mismo en cuanto acabe el vídeo voy a verme cuál era el contenido de la caja de Asos os lo dejo por aquí por si lo queréis ver por si queréis verlo junto conmigo y muchas gracias por todo este apoyo que he tenido en lo poquito que llevamos de canal de 2020 espero que sigáis todos ahí conmigo en 2021 que vayamos añadiendo gente y que tenemos para adelante todo para adelante todo para disfrutar sobre todo para entretenernos y para pasárnoslo bien y para pasar ese ratito de una manera cómoda y agradable see you soon ¡Suscríbete al canal!